No sé dónde estudiaron ustedes, pero cuando uno atropella a un policía, y sobre todo, si parece un muerto, hay que irse, eso es lo que hay que hacer. Ahí estaba ya el barranco, pues. Aquí estaba, pero hay que esconderlo. Mijo, unas rocas pesadas hay que amarrarlas. Muerto, pa' que no flote. Las más malos. ¿Así vos? Sí. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí. ¿Ese es el pato popos? Sí. Y dale, son las 10 de la mañana. El sol se esconde atrás de esos volcanes que ves ahí. Pues nos embriagamos más, hombre. Si no de eso venimos, pues. Thank you. Thank you, no español. Amigo. No. ¿Puedo comprarme un helado? Comprate tu helado. ¿Te pido factura? Tú. Mira, estamos trabajando en una película. ¿Te gustaría ganarte 100 dólares? Este pisado que me trajiste, ¿no es indígena, mi lado? ¿Él parece Maya o no? ¿Dónde crees que va toda la caca de la gente de aquí? ¿Al lago, babos? Ese chavito que está nadando ahí, ¿en qué crees que está nadando? ¡Ey, ustedes que me van a pagar la cuenta! ¡Oh, me siento muy mal! Veniste al lugar indicado, no soy médico. Te gastaste mis 20 pesos en estas galletas con sabor a mierda. Esas galletas tenían algo. Ya dijiste acción, iba de dale, 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 dale. ¡Ya, hombre! ¿Dónde están los huevos con tocino? ¿Dónde está la vaquita, el cerdito? No matan vacas, ¿eh? Yo me tengo que ir, mis amigos. ¿Te puedes callar, tujo? Gracias. ¡No hay nadie en este pueblo! Pero, esto es como un secuestro. Bueno, es un secuestro si no tienes otra forma de decirlo. ¿Dónde estás? No estoy en el agua. ¡No hay agua! No estoy con cashmere. ¿Cashmere? Dame un abrazo. ¡No, no, no, no! ¡Segui, seguí! Coman lo que quieran. Tuvieron que botar un árbol para hacerte esta pudonda, así que no te la lleves de... ¡Ay, amo la naturaleza! Vos fuiste el que atropellaste al policía y lo metiste al baúl. ¿Yo qué tengo que ver en eso? ¿Qué, por qué? ¿Entonces para qué me haces caso? ¡Porque soy tu amigo! ¡Imbécil! ¡Ay, imbécil! ¡Mejor de por las belgas, pues! Mira, yo tengo un amigo, abogado de izquierda. Estuvimos exilados en México. Tranquilo, tranquilo. Miren, es un poco confuso esto de dejarme un mensaje para mí mismo, pero les cuento que estoy bien. Demasiado bonito esta mierda. Parece tarjeta postal. Vámonos a la mierda, mejor luchar, ¿no sirve? Estoy trabajando. Hoy es jueves. ¿Quieres salvar al agua? Andate, hombre. Lo mejor que puedes hacer, no estés molestando, hombre. No, 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 no. Te vas a golpear, ¿no? Te vas a golpear. ¿Te vas a golpear? Te vas a golpear. Gracias.